Ya pasaron las noches amargas Ya volvió la ilusión a mi vida Ya encontré la que tanto buscaba Ya volvió la que andaba perdida Ya pasaron las noches de insomnio Ya volvieron las risas a mi alma Ya me puedo sentir en la gloria Ya encontré la que tanto adoraba Ya me puedes pedir lo que quieras Ya no quiero volver a perderte Ya lo nuestro no lo mata nadie Ya lo nuestro se va hasta la muerte Ya volviste otra vez a mis brazos Ya no quiero que sufras mi vida Ya encontré la que tanto adoraba Ya volvió la que andaba perdida Ya pasaron las noches de insomnio Ya volvieron las risas a mi alma Ya me puedo sentir en la gloria Ya encontré la que tanto adoraba Ya me puedes pedir lo que quieras Ya no quiero volver a perderte Ya lo nuestro no lo mata nadie Ya lo nuestro se va hasta la muerte Ya no quiero volver a perderte Ya no quiero volver a perderte